Como siempre, son unas jornadas importantes que siempre vienen en estas fechas, en las fechas preliminares a la celebración del 28 de febrero. La asociación No en vano se llama también 28 de febrero de promoción sociocultural y nosotros pues lo que venimos es a celebrarlo junto con ellos. Hoy oficialmente a su inauguración, pero a lo largo de los próximos días se van a desarrollar muchísimas actividades de toda índole. Hoy concretamente inauguramos una exposición que me ha dicho el autor que es muy interesante, la veremos con muchísimo gusto. Después una actuación del maestro Infante. A lo largo de estos días se sucederán distintas iniciativas y actividades culturales. Y como siempre, pues dar la bienvenida y agradecer profundamente desde el área de Cultura y desde el Ayuntamiento de Linares que la sociedad linarense esté tan viva y tan latente en lo que a Cultura se refiere. Felicitarles expresamente, darles las gracias por su labor y animarles a que esto se continúe y que se celebre no solo 23, sino que lleguemos a la 55ª edición pues con la misma alegría, el mismo optimismo y el mismo entusiasmo que lo hacemos en este año 2020. Nada, desearles a todos feliz Día de Andalucía y que todos estos actos se reciban el respaldo del público, como así lo merece esta asociación que tanto trabaja no solo en esta jornada, sino durante todo el año y en un montón de sitios a favor de la cultura, del patrimonio, de la inserción social y de todas cuantas recomendaciones y sugerencias pueden trabajar como siempre a través del voluntariado. Sí, efectivamente voy a tener el honor de subir a las tablas del teatro a dirigirme a todos los linarenses para festejar este día, 28 de febrero, el Día de la Autonomía de Andalucía. He hecho un discurso empapado de sentimiento, de orgullo, de simpatía, de cariño y efectivamente me siento un poco protagonista y como siempre, pues al lado suyo, nunca he dejado de estar a su lado ahora como concejala y en otros años, pues cuando venía como participante de toda y cada una de las actividades. Un honor y una responsabilidad y una alegría también. Vamos creciendo, vamos creciendo en el tiempo, no hacemos más mayores, pero bueno, esta es la ley de vida. Andamos ya en la 23, efectivamente, en este año 2020. Es un poco más extensa que otras jornadas culturales anteriores, pero con el mismo ánimo, con el mismo interés, con el mismo espíritu y con el mismo deseo de que la oferta que hacemos sea interesante a nuestros socios y a Linares en general. Este año tenemos, además de la presentación de hoy, tenemos más actividades. El sábado 22, novedad a la 41 en el Pósito de Linares, a partir de las 7 y media. Luego tenemos la conferencia de Francisco Maña Mármol, que es el consejero académico del Centro de Estudios Linareses, también en este precioso marco que es el Museo Arqueológico de Cástulo, a partir de las 7 de la tarde. Y luego nos iremos ya al día 27, donde vamos a tener un rasoda, con recitado de poesía, y luego una pequeña aportación de cante flamenco, como todos los años. Para acabar el día 28, como es tradicional, en el Teatro Cervantes, con intervención de Paloma Medina, de Ángela Isaac y del ballet de Ángel Solana y Marco Cruz. Yo estoy orgullosísimo, orgullosísimo de poder estar al frente de este colectivo, que como sabes, hace ya tiempo está abierto no solo a los ex santaneros, sino que está abierto a toda la ciudadanía de Linares, con que se quiera apuntar a nuestra asociación, es bienvenido, con una cuota anual que es íncima, y tratamos de aumentar cada año más el número de voluntarios. El año pasado ya entregamos nueve carnets nuevos de voluntarios, y en esa línea atender a nuestros socios, con todos los problemas que hay de aspecto laboral, con las ayudas, con las jubilaciones, las prejubilaciones. Cuando la campaña de la renta también montamos un equipo de voluntarios para ayudarle a hacer la declaración de la renta, y trabajando día a día e inventando cosas. Bueno, la verdad que me ha agradado mucho recibir la invitación de esta asociación de Linares, que lleva por nombre el Día de Andalucía, el 28 de febrero, y la verdad que para presentar una programación ambiciosa, que surge de la sociedad civil, yo creo que, yo soy de los que piensan que la cultura es libertad, y que no solamente tiene que limitarse la programación cultural de una ciudad a lo que las administraciones públicas en un momento dado puedan diseñar o planificar, sino que el verdadero programa cultural lo hace la sociedad en sí, y creo que es un ejemplo maravilloso de lo que supone la colaboración, en este caso un colectivo de personas mayores, con la cultura de su ciudad, y en ese aspecto yo agradezco que hayan querido contar conmigo, creo que es una programación ambiciosa, que toca la poesía, que toca el flamenco, que toca las conferencias, que toca el ballet, y que bueno, yo creo que la mejor forma de conmemorar el Día de Andalucía es precisamente con una programación ambiciosa como la que ellos han diseñado.